Para los universitarios el Alzheimer no es algo desconocido. Si nosotros hicieramos una encuesta en todos los jóvenes que van a venir aquí hoy, pues casi todos, si no tienen abuela, si no tienen una vecina, si no tienen una tía, que yo creo que todo el mundo ya, al día de hoy, todo el mundo conoce. Si yo preguntara a vosotras, seguro que conocéis a tres o cuatro personas. Pero además de conocer el Alzheimer en estas jornadas que hoy han arrancado en el campus, se pretende algo más, que la sociedad entienda los problemas y necesidades que rodean a esta enfermedad neurodegenerativa. Estas jornadas, como digo, vienen a instaurarse dentro de esa inercia para que agentes sociales, investigadores, investigadoras, psicólogos, psicólogas y toda la comunidad universitaria y también la sociedad en general se embevezca de cuál es la situación actual dentro de ese ámbito, dentro de la realidad del Alzheimer. Hoy en concreto se han llevado a cabo ponencias, debates y charlas. Han asistido muchos familiares que piden sobre todo investigación. Las universidades tienen que trabajar de una manera clara para que en la medida de lo posible podamos avanzar para que, si no se puede curar, por lo menos que la forma en la que se pueda paliar los efectos de la enfermedad sea la mejor posible. El abecedario solidario incluye otras iniciativas como un concierto, un maratón de radio, una gala y una feria asociativa que tendrá lugar en diciembre en el campus de Las Lagunillas.